Música Como siempre les digo, lo primero es lo primero Un abrazo gigante a cada uno de ustedes Estoy en un lugar, estoy muy contento Estamos muy contentos, ¿saben por qué? Porque estamos en la nueva Casa Patrí de Metzeler Metzeler es el neumático que nos acompaña a nosotros En toda nuestra ruta, tanto de asfalto como de tierra Que la amamos y quedó fantástico Pero yo creo, te voy a decir algo antes de que empiece el programa Que es que vi el sol y me acordé que ya van a empezar a aparecer los ridículos Con chalita, con short, con camiseta de manca corta O de estas guayaberas Y que se ven realmente ridículos Y con esos cascos hasta la mitad Se ven ridículos, cuídense Jorge Herrera es un ex piloto Por eso sabe tanto de neumático y de moto Que está acá Jorgeito ¿Cómo va Don Ricky? ¿Cómo estamos? Muy bien Oye, estaba contándole a todos los amigos de mototemático De este local Nosotros ya le dimos una vueltecita Ya nos mostró Está impresionante, increíble ¿Cuál es el número de quién hay ahora? 8292 8292 Ese es el número Ese es el número Esta es nuestra nueva casa Estamos felices Estamos a media cuadra Donde estábamos antiguamente Y mantenemos todos los mismos números telefónicos Todo igual La gente debe quedar al lado Te quiero invitar Y quiero invitarlo a todos ustedes Que disfrutemos De las 100 millas de Limache Que estuvo De Quilpue Perdón Perdón Ya corrígeme Jorge Quilpue y con neumáticos Metzeler Ya Todos los que corrieron Fueron con neumáticos Metzeler Y fue en Quilpue ¿Por qué dije Limache? Porque alguna vez fue en Limache Porque toda la vida se corrió en Limache La segunda carrera más antigua del mundo ¿Del mundo? Después de la isla de Manz ¿En serio? En serio Nosotros vamos a ir a la isla de Manz Para que ustedes sepan Muy pronto vamos a ir a la isla de Manz El próximo año, el 2014 Mejor veámoslo Bienvenidos a Mototemáticos Nos trasladamos a las 100 millas de Quilpue Día maravilloso Y la primera carrera espectacular Con la cilindrada más baja Que no por ser pequeñas Deja de ser muy entretenido Feliz La verdad que lo mejor de todo Es que fue una carrera Muy pero muy entretenida Los que la vieron Se dieron cuenta Que con Federico Bicelo Que es mi amigo Y mi gran competencia Veníamos par a par con las motos Había que estirar al máximo Ni siquiera frenábamos Bajábamos un cambio Esta pista es corta Pero tiene algunos bachis Que hay que saber afirmar la moto Y eso lo hace más entretenido Todavía de la línea Estoy feliz Agradezco al evento A Real Producciones Por esta hermosa fecha De las 100 millas Por habernos invitado Con la categoría Duk 200 de KTM Y a mi oficiador Big Time Que siempre está conmigo Y gracias a ellos Puedo mantenerme acá Nosotros como campeonato nacional También ya tenemos Una categoría exclusiva Para esta moto Así que invito a toda la gente Que tenga Duk 200 en la calle Que se comuniquen En Real Producciones O pregunten en KTM Chile Cómo pueden hacer Para ingresar con nosotros La idea es que sea Toda gente nueva Que nunca haya corrido Y todo lo que tengan que aprender Lo aprendan acá en la pista Con nosotros Sin duda Nuestro amigo Alejandro Lecaro Se ha ido superando Año a año Y hoy por hoy Y hoy por hoy Es el máximo exponente En las acrobacias De motocicletas Un piloto Extraordinario De un trabajo Muy limpio Prácticamente Sin ni una falla Realmente Es un orgullo Para nosotros Si ustedes se fijan La moto De acrobacias Son especiales Una categoría Muy grande Para poder andar Más lento Doble comando Tanto como Los frenos Como en el embriague Topes en los ejes Y también en la cola trasera Porque cuando paran rueda Se va tan atrás Que tiene que tener Un tope Un fierro Para que No continúe Para lograr Hacer esta acrobacias Hay mucho entrenamiento Detrás Y Algo que a mi me encanta Las acrobacias Se hacen En una pista Personalmente Para mi es un orgullo Lo que ha conseguido Lograr Alejandro Lecaros Porque lo conozco Desde chico Si la verdad Que hemos participado En bastantes semillas La otra vez Hubo En otra disciplina Que era velocidad Llegamos en el segundo lugar Que era dos pilotos Y Bueno La última vez Que la corrimos Llegué quinto Donde ganó El Sequel Iturrió Y ahora estamos Tratando de luchar Y a ver si conseguimos Un mejor lugar Estamos con unas motos TM Italiana Que la verdad Que le tenemos Bastante confianza Y vamos a ver Que es lo que se puede hacer Está bastante rápido Y entretenidísimo Vamos a dar todo lo posible Isis Carreño Nos ha dejado Boquiabiertos Esta Niñita De tan solo Trece años Tiene un nivel De conducción Increíble El Supermotar Tiene muchas características Pero yo creo que una de las principales Es que toman una moto De cross O de enduro Y le cambian Llantas Poniéndole Neumáticos De pistero Y así Salir al ruedo Vamos a hacer un pequeño Ya están los pilotos De punta A Shey Y a Lorenzato Además de otros pilotos Bastante jóvenes Que compitieron en esta Maravillosa carrera ¡Suscríbete al canal! Partió esta entretenida carrera No terminaron Todos los pilotos Que partieron Lo que más nos impresionó Fue La partida De Easy Que partió atrasada Porque la moto Se paró Y ella sin embargo Fue capaz De De llegar En el onceavo puesto Lo cual es Increíble Matías Lorenzato Fue el piloto Que ganó Esta carrera Demostrando Gran habilidad Sobre su motocicleta Y Eso sí Sintiendo La respiración De Shey En su hombro Constantemente En nuestro Facebook En nuestro Twitter Te estamos informando De diferentes Carreras Que hay A lo largo De nuestro Maravilloso Y precioso País Que es Chile Las 100 millas De Quilpué Es una de las carreras Más antiguas Del mundo Un espectáculo Que no te lo puedes perder Y desde luego Mototemáticos Estuvo ahí Más antiguas Le pegué un rayón Y me quedaré sin auto Tranqui Ahora tu seguro Automotriz BCI Tiene reparación móvil Con él te ahorrarás Nos demoramos Un par de semanas Semanas Radio Taxi Buenas noches Cinco lucas No se mueva mucho Poca bolsa Que ando a pata Jefe Estoy en el doctor Una trasoma De sus hijos Con reparación móvil De BCI Seguros Cambia semanas En el taller Por horas Donde tú nos digas Reparamos rayones De pintura Y piquetes En parabrisas Y llantas No tienes seguro Automotriz BCI Contrátalo ya Somos seguros Somos diferentes Por horas Has to beijing a ver Hacha 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 ¡Suscríbete! Nuestro amigo nos ha traído a un lugar, se podría hablar de un templo de la motocicleta. Miren qué bellezas. Yo creo que nadie, nadie adivinó, o quizás muy poco. Nuestro gran invitado, que es maravilloso. Está ahí esperando, ¿no? Ven, ven a ver quién es. ¡Don Ricky! Buena onda. Tengo que decirlo, él dice buena onda y el muy buena onda es el Coco. Lo llamo por teléfono, me responde inmediatamente. ¿A qué hora me dice? ¿Ahora en la mañana o en la tarde? Eso es... Es que usted es un estimulador permanente ahí a través de su programa mototemático. Creo que ha sido un acierto. Hacía falta un programa de esa naturaleza. Aquí yo te voy a mostrar algo que a lo mejor puede ser importante para este programa. Y estimular a aquellas personas que les guste restaurar motos. Médico de cabecera de esta moto. Médico de cabecera. Médico de cabecera. Es una moto, yo diría, única en estas condiciones. Y acabamos de conseguir en Estados Unidos lo que le faltaba a la moto, que es el Magneto. Y esta fue la primera moto que se construyó en Estados Unidos en el año 1901. Harley Davidson lo hizo dos años después, en 1903. O sea... Fue la primera moto Harley Davidson que sale a la venta. Y en 1901 es la primera moto indian-americana que sale a la venta. Esta es la moto más antigua de los Estados Unidos. Tengo motos más antiguas, pero que no son... que son imposibles de restaurar. Pero tengo los marcos y gran parte fueron motos encontradas en el desierto, hace muchos años atrás. ¿Imposibles de restaurar porque están muy dañadas? No, es imposible. Imposible, muy dañadas e imposibles. Son del año 1911 una y la otra no creo que sea más allá del 1914 o 13. ¿Y qué marca? Una es NSU y la otra es una Triumph. Yo tenía un tío que se llama tío Carlos Groshoff, un alemán, que pierde la pierna a los 17 años corriendo, cuando estaban corriendo en el Estadio Nacional, antes de poner las tarimas, ¿cómo se llama?, la galería para ver el partido, era como un velódromo. Y todos estos compadres de 17 años en sus VM iban a correr. Este compadre se cae, con el cilindro se pega en el tobillo, no le cuenta al papá porque le da miedo. Y se dan cuenta que tiene esta gran herida porque cuando la dan los castines había pu, cuento corto, lo amputaron. Estuvo un año en la clínica y él dijo ampútenme, lo amputaron acá. Y ese viejo se llamaba tío Carlos y ese viejo me iba a dejar en su bebé, igual a la que está allá con Sycar, al colegio. ¿Pero por qué el NCU? Porque él era un invalio, en esa época no había autos para invalio. Y tenías un NCU y le puso, porque era justo la pata del embriague, le puso una piola de moto en la palanca a cambio. Entonces apretaba ahí la palanca a cambio, metía la primera y decía, tío Carlos, un peso más él que está en la otra dimensión. ¿Pierre y esta moto cuándo va a estar andando? Pucho, faltan unos detalles chicos, pero yo creo que... ¿Cuándo crees que está andando más o menos? Yo creo que a fin de septiembre vamos a darle una vuelta a la calle. Eso me lo vine diciendo hace dos años, dos años. Y yo todavía, yo todavía veo que estoy aquí. No, lo que pasa es que hay un problema. Las piezas que no hay, las imaginas del año 20, el mismo magneto, tengo que mandar a pedirlo a Estados Unidos. Aprovecho esto como para apartarme de todo lo que hago permanentemente a través del espectáculo. Sino que aquí logro, logro evadir todo, me olvido de todo. Estoy preocupado de los fierros, de la porquería, de cómo terminar. Cuando uno comparte esta pasión, que sin duda es la mayor de sus pasiones, yo creo. Una de las emociones mayores son las tuercas, que es mi pasión, la mayor también, que es la pasión de Liel y que es la pasión de toda la gente que vivimos, que giramos en torno a estos pedazos de fierro que tuve de repente el gallo que nos gacha y dice ¿Pero qué? Si son unos pedazos de fierro. No, compadre, aquí hay historia. Acá hay cuentos, hay leyendas, pasaron cosas. Hay diseños, hay diseños. Como los tipos, fíjate acá si se pudiera mostrar. Miren cómo funciona muchacho, va girando y una correa que debe ser de cuero o de asbesto, una correa de asbesto lo para. Y ahí empieza a frenar. Claro. Es una cinta como una abrazada. Qué lindo. Acá van los cambios y el freno. Hay que primero aprender tu batería para poder manejar esta moto. ¿Pero has manejado esta moto o no? Esta moto no la he manejado nunca, puesto que esto lo recibí yo en dos cajones de manzana. El trabajo que ha hecho Pierre ha sido espectacular. Pero pucha que hay que tener paciencia para restaurar una moto. Cables con fundas de tela de género. Y esto lo hace en Estados Unidos. En Estados Unidos se mandan a pedir la casa de la tecnología obsoleta. Dime que no es buena la onda. Aquí hay un tipo que realmente es un enamorado. La casa de la tecnología obsoleta. Claro. Y fíjate que atrás cuenta todo el trabajo que hizo acá. Qué bueno. Si es que hay locos en todas partes del mundo. O sea, este es el magneto original que fue enviado a Estados Unidos y allá lo restauró un gallo especialista en eso. Especialista en tecnología obsoleta. ¡Qué bonito! ¡Eso es genial! ¡Qué bonito! Este es un bombín de aceite. Esto es como la bomba de aceite que trae la moto. Ya, ya. Acá se echa aceite separado de la benzina. Entonces este es un cuero adentro. Y tú le haces presión. Es como una jeringa grande. Ya. Inyecta aceite a todo el motor. Ya. Y así se lubrica. De hecho, cuando se llena el motor. O sea, si no así esto... Se funde la moto. Se funde la moto. Y si tú, ponte tú, no sacas el aceite de abajo del exceso también. Se empieza a reventar. ¡Oh, qué delicado! Tienes que sacar de abajo. Echar arriba. O sea, hacer funcionar la moto ya. Es una cosa menor. Sí. Muy compleja vos. Compleja. ¿Y este de acá también lo mismo? Este es el descompresor. ¿Descompresor? Claro. Voy a echar la benzina primero para ahogarla en la mañana. Perfecto. Yo no quiero perderme el momento en que esta moto, Pierre llame por teléfono. Que va a ser luego. Dijo en dos semanas más. Acuérdese, dos semanas. Pero aquí no estoy dando fecha. Así que te voy a ir demorar. Dos semanas más puede ser mucho tiempo. Cuando lo fui a buscar ahora a su casa, yo siempre veo a la persona andando en moto los primeros tres minutos y ya sé si maneja bien o maneja más bien o maneja. Maneja bien. Porque tú y la moto eran uno solo. Había un ritmo en la conducción. Yo me doy cuenta el tiro cuando un piloto es piloto o no el piloto. Pero mira, la mejor moto para andar acá en Santiago que tengo es el de Sport. Que es más chica. Me queda más bien porque esta pierna realmente es mucho más torpe. Entonces tengo miedo. Pero es una moto muy pesada. Grande, muy pesada. Se te va de lado. Y... Pero lo rico que tiene es que es poderosa. Bueno, si le metiste a la primera y dices así. Y era como ver un Corvette. ¿Cachai, no? Un V8. Esa primera. Para mí, para George, es un honor. Y de verdad te lo digo. No estoy engrupiendo ni una hueata. Perdón. No estoy engrupiendo nada. Yo tengo unos chistes que me han pasado en la vida real. Que se los tengo que contar después al Coco para que él lo lleve a su show. Chistes de moto. Pero te puedo contar el chiste que me hicieron a mí. Cuéntame chistes. Yo vengo llegando ahora del norte. Andábamos trabajando en Calama. Entonces, dos funciones teníamos. Y ahí a la segunda función, al día siguiente me levanto muy temprano y me encuentro con todo el staff de gente que hace el trabajo. Pesado. Eran once personas. Entonces le digo yo, ¿conocen San Pedro de Atacama? No. Me dicen, no lo conocemos. Yo los invito. Arrendamos una van. ¡Qué buena! Y nos fuimos a almorzar allá. Estamos como a una hora y cuarto y media. Estaban locos, cabrón. Después los llevé por el centro. Y después los llevo a la plaza para que conocieran la iglesia centenaria. Y cuando voy entrando a la plaza con todo esto que hay yo explicando, de atrás siento el grito de una señora que me decía, ¡Coco! ¡Coquito! ¡Mijito! ¡Usted está como el vino! Le dije, este piropo lo tengo que agradecer. Me doy vuelta y le digo, gracias señora. Y me dicen, no me di la gracia. Me dijo, si vos estás pa'l gato viejo de mierda. ¡Estás pa'l gato! ¿En serio? Hizo toda la conexión con la promoción que yo hago del vino todo. Pero yo lo encontré genial. Genial. Bueno, la vieja me preparó. ¡Qué bueno! Así que lo mejor fue callar. ¡Coco! Muchas, muchas gracias. Y esta no va a ser la última. Ya. De todas maneras, esto no termina señores. Y vamos a hacer la casa museo, que también te voy a dejar invitado. Nosotros vamos a ir a todas las que haga el coco. De todas maneras. Ya. ¡Suerte! ¡Que les vaya bien! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!